...de acueductos y alcantarillados en Acal no tendrá a como presidenta ejecutiva a Ruth Selma Herrera. Ruth Selma Herrera, mediante una carta emitida, enviada al presidente de la República esta mañana, al presidente Daniel Ortega, puso su renuncia. Y en la parte medular de esta emisiva, Ruth Selma Herrera dice, en este momento tomo distancia porque considero que las presiones del doctor Gustavo Porras por crear una administración paralela en Enacal, utilizando para ello a cuestionados dirigentes sindicales, vinculados muchos de ellos a prácticas de corrupción, ha pasado el límite de lo tolerable. Se persigue crear un ambiente de desestabilización que pretende empañar nuestra labor y el Ministerio del Trabajo está totalmente parcializado a favor de los sindicatos. Es parte de la carta que envió Ruth Selma Herrera, ahora expresidenta ejecutiva de Enacal. Esto es lo que venimos trabajando. Yo tomo la decisión en este momento de retirarme porque rechazo, porque me opongo al intervencionismo que quiere hacer el doctor Gustavo Porras con los sindicatos corruptos que han estado robando, saqueando y haciendo cosas, porque no todos los sindicatos son iguales. Hay sindicatos que tienen una actitud más responsable, hay sindicatos de izquierda, de derecha, de centro, pero hay algunos sindicatos que se sienten avalados por la posición que el doctor Gustavo Porras ha tenido en el FNT, por la posición de Domingo Pérez, por la posición de Barrantes, por la posición incluso del Ministerio del Trabajo. Entonces, ese tipo de injerencismo en la administración de Enacal, Ruth Selma Herrera Montoya no lo acepta, no lo admite, y por esa razón decidí en este momento poner la renuncia. ¿Que yo necesito vacaciones? Sí, pero eso no te puede llevar a poner una renuncia. Te digo, eso te lleva a pedir un permiso, ¿verdad? Te llega a pedir, mira, quiero irme un tiempo de vacaciones. No confundas las cosas. Mi decisión es una decisión política. El presidente Ortega ya le aceptó la renuncia, sí. El presidente Ortega ha comprendido que yo desde el año pasado le estaba pidiendo, ¿verdad?, que quería un cambio, que quería hacer un alto. El comandante sabe cómo trabajamos aquí, tiene una valoración muy alta sobre nuestro trabajo y él comprende mis razones, se las he explicado bien y ha aceptado. Yo le agradezco que acepte porque este es un reto muy grande, ¿verdad? Voy a apoyar a la persona que venga. Ahora, recuerden ustedes que los funcionarios públicos somos funcionarios para periodos cortos. No tenemos que estar pensando que todos los... Bueno, esa es la información que queríamos compartir con ustedes de última hora. Ya saben, Lucelma Herrera renunció a la presidencia ejecutiva de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL y la razón principal para tomar esta decisión son las presiones que a través de los sindicatos de la empresa y algunos sindicatos de ENACAL ejerce el diputado Gustavo Porra, secretario del Frente Nacional de los Trabajadores. Más información sobre esta y otras noticias mañana en las emisiones de TV Noticias.